Vamos a escuchar a Andón Iraola, a ver qué dice. Aquí la tenemos, al amigo del golfo, Andón Iraola. Hola, míster. Hola, buenas. Más allá del resultado, ¿cómo os puedes explicar la primera parte en la que yo creo que ha habido una falta de intensidad por parte del equipo? Sí, comparto que hemos salido mal porque nos han ganado en jugadas que Osasuno hace muy bien, que ya preveíamos que al final hemos insistido antes de empezar, segundas jugadas, abrir la banda, centros laterales en un saque largo nuestro, el segundo ha sido un saque largo de ellos y, bueno, es una cuestión de intensidad, de concentración, sobre todo más que intensidad yo hablaría de concentración, de al final ir a todas y hasta que no hemos empezado a ganar esas segundas jugadas, pues ellos han sido superiores en el juego, ¿no? Bueno, luego es verdad que yo creo que en la segunda parte hemos estado mejor, hemos tenido más ocasiones, pero tampoco nos ha llegado ese gol que nos podía hacer engancharnos al partido, ¿no? Al final yo creo que en el fútbol estamos viendo que el primer gol marca mucho, los partidos, al final te facilita, te dificulta y evidentemente pues no hemos entrado al partido bien y por eso nos ha llegado ese castigo de alguna forma, yo creo. Bueno, míster, ya nos venías advirtiendo que los malos resultados o las malas rachas vendrían, pero es verdad que el equipo en este comienzo de año no está bien, porque es de cinco partidos de liga, solo un empate, no sé si es cuestión físico, que se ha quedado del físico el equipo, si ha despistado un poquito también la copa, la ilusión por la copa, ¿qué es lo que le está pasando ahora al Rayo? Bueno, como tú has dicho, no es la primera, digamos, mala racha de la temporada, eso yo creo que este partido sí que nos sirve para decir, oye, pues sí, esto es una mala racha, porque es verdad que los partidos anteriores, el Betis, el Atleti, creo que están bien jugados, pero hoy sí que es el primer palo, digamos, de la temporada, ¿no?, de decir, ostras, te han ganado, un equipo que ha venido y ha jugado su juego, lo ha jugado muy bien y te ha superado, ¿no? Bueno, yo creo que sí es verdad que hemos ganado partidos, lo que pasa es que, claro, en Copa no te suman, en Girona ganar al Mallorca, eso no te suma, y en esa racha sí hemos ganado partidos y de alguna forma, no sé si te engaña, pero la sensación es que dices ganas, pierdes, ganas, al final no, en Liga, bueno, llevamos una segunda vuelta, creo que son cuatro partidos, un punto, que es muy poco, y bueno, pues esto al final nos tiene que servir a todos para, bueno, pues hablábamos que en algún momento iba a llegar una racha de estas, pues ahora es cuando tenemos que darle la vuelta a estos, nos tiene que ver a todos, a los jugadores, a los técnicos, afrontar esto y bueno, pues en eso vamos a insistir, Andoni, por aquí, tratando de buscar también explicaciones a esto, yo no sé cuánto se ha podido afectar, igual que el día del Mallorca, lo que ha pasado al principio del partido y en este caso durante todo el partido esa grada del fondo vacía, ¿cómo se afecta a esto? A ver, excusas hoy tenemos un montón, si queremos nosotros buscar excusas tenemos un montón, es evidente que esto nos afecta mucho, nos afecta mucho, el que el campo esté muy mal nos afecta mucho, el que hayamos jugado probablemente en Copa hace poco, pues probablemente también nos afecte, pero yo sobre todo tengo que mirar lo que ha pasado en el verde y no cogerle el atajo fácil de decir, mira, ha pasado esto, esto, esto y por eso no hemos estado bien, ¿sabes? evidentemente sabiendo que esto nos afecta y mucho, pero tenemos que ver lo que ha pasado dentro del campo y dentro del campo, pues bueno, pues eso nos ha superado en acciones relativamente previsibles en el sentido de que, joder, es donde ellos son fuertes, donde nosotros habíamos insistido en estar más concentrados y es donde nos han superado. Hola Andoli, buenas noches, David Ramiro de la Agencia EFE, bueno, sabes que los periodistas bajamos por aquí a la sala de prensa por ese lado y nos cruzamos con los aficionados, yo bajaba solo y he escuchado en dos grupos distintos una cosa que me ha llamado la atención y es que los dos grupos hablaban de que les daba miedo que esta racha se pudiera prolongar y al final el rayo se jugué la permanencia al final, ¿cómo se le cambió un poco esa mentalidad pesimista a esa afición? Bueno, al final aquí en el fútbol llevamos ya un tiempo y sabemos que las cosas, para lo bueno y para lo malo, enseguida se magnifican, porque hace diez días me preguntabais todo lo contrario y ahora me estáis preguntando esto y es así, y es el fútbol. Al final nosotros tenemos que saber lo que somos, dónde estamos, lo que nos cuesta ganar los partidos, saber que al 100% somos competitivos, si no estamos al 100% no tenemos nada que hacer y eso lo sabemos cuando ganábamos y ahora que no hemos ganado estos últimos partidos. Entonces, en ese sentido, pues yo no creo que haya problemas. Antoni, si me permites, te hago dos preguntas. Hoy te he visto mucho más tiempo metido en el banquillo que de pie, mucho más de lo normal en ti, no sé a qué se debía esa situación y la segunda, no sé si tú en algún momento, volviendo al tema de la afición, si has hablado alguna vez con el presidente de este tema, de si sabes lo que piensa, por qué pasa todo esto. Sí, el tema del banquillo, a ver, yo he estado en la primera parte, no he estado metido, lo que pasa es que me ha advertido ya dos veces el árbitro, entonces ya la siguiente gesto me ha dicho que nada que hiciera que me iba a echar, entonces, bueno, pues al final no quieres que te echen porque al final supone este partido y dos más fuera del banquillo y por eso he tenido un poco especial cuidado en que no me viera ningún gesto, por lo menos estando levantado, ¿no? Y hoy no sé lo que ha pasado con la afición, supongo que será, no sé, vosotros me diréis, no sé si los cacheos, no sé qué es lo que ha pasado, ¿no? Pues evidentemente es algo que nos afecta porque al final el ambiente en inicio, pues como pasó el día del Mallorca, ¿no? Al final todo el mundo está pendiente de otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues al final yo no lo puedo solucionar o no sé cómo solucionarlo, no sé quién es el encargado de eso y evidentemente al equipo le perjudica, a la afición le perjudica y no puedo decir mucho más. Andoni, buenas noches, Miguel Ángel de Pasión por el Rayo. Entiendo que la decisión de dejar a Óscar Trejo en el banquillo era por cansancio, por todos los minutos que lleva acumulados, pero es un jugador diferencial, en la segunda parte le hemos visto que en cuanto sale hace cosas distintas, ¿no? Es un futbolista muy importante para el Rayo. Absolutamente, sobre todo cuando jugamos aquí en casa, ¿no? Pero sí es verdad que el otro día le forzamos hasta el límite todo lo que pudimos e intentamos no quitarlo hasta el final, hasta que ya no podía ya más realmente y lo tuvimos que quitar con el último cambio y bueno, pues la idea era aprovecharlo en la segunda parte, ¿no? Al final yo creo que hemos jugado creo que son cuatro partidos en once días y hay que, bueno, utilizar más de once jugadores, ¿no? Y evidentemente somos conscientes de lo que supone Óscar para nosotros, sobre todo aquí en casa. Pero bueno, al final no podemos buscar excusas de hemos perdido porque no jugó a este, hemos perdido porque estábamos cansados, hemos perdido porque no. Hemos salido un once perfectamente competitivo, con garantías y no hemos hecho bien las cosas y eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Mister, en las últimas semanas hemos visto el tema del césped, el tema del Rayo Femenino, el tema de la grada. Al final nosotros os lo preguntamos a vosotros porque es con quien podemos hablar en el día a día. Tú siendo el capitán del barco dentro de ese vestuario, ¿pedirías al club o directamente al presidente que sea él el que se siente aquí a contestar estas preguntas? Yo os lo he contestado muchas veces, ¿no? Al final esto no es de esta semana ni de la anterior ni de la anterior, esto es prácticamente casi continuo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que intentar en lo que es sobre todo mi cometido, que es el aspecto deportivo, que esto nos afecte lo menos posible, ¿no? Y yo creo que lo estamos llevando en ese sentido pues dentro de lo que se puede bastante bien, ¿no? Es verdad que no puede ser para nosotros tampoco la excusa fácil, ¿no? El agarrarte fácil a decir, oye, mira, esto tal, no sé qué. No, tú, nosotros nos tenemos que centrar en lo que es el verde, aún reconociéndote que evidentemente pues todas esas cosas pues no ayudan. Pues esto ha sido todo, esta ha sido la rueda de prensa de Andoni, de Andoni Raola. Me han encantado los comentarios, sobre todo los de golfo por aquí, ¿no? Verde, tal. Y bueno, pues un poco resumiendo, lo que ha dicho el técnico Dulzubi es lo que veníamos diciendo en el postpartido, que está claro que todas esas cosas, ¿no? Ese lío extradeportivo obviamente afecta y que es normal que les afecte y bueno, pues que el partido ha sido malo, que no hay que buscar excusas, que el partido ha sido malo y ya está. Entonces en resumidas cuentas ha pasado un poco eso y ese es el resumen del encuentro. Y Andoni intentó preguntar, ¿no? Que los periodistas que dijera mucho, ¿no? Un poco lo que ha ocurrido, que al final es la noticia, tampoco se ha querido mojar y bueno, pues al final es que él no es el que tiene que mojarse en ese tipo de aspectos porque él es el entrenador entonces como es el entrenador pues él se tiene que centrar en lo deportivo. Que que por aquí hay que contratar un equipo científico para clonar tres o cuatro escartejos o cinco o seis, los que haga falta. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos. Dos horas y media de directo. Gracias a Golfo, a Keke, a Gossi, a Manu Rayo, a bueno, a todos los Cornelius, a todos los que habéis estado hoy por el chat, a todos los que os habéis pasado por aquí para ver este, bueno, para estar con nosotros en este Rayo Baicanos Osuna. No se ha podido ganar, se ha perdido, punto de inflexión importante, cosa que también ha dicho Andonira, hola. Y nada, mañana más con el Rayo Femenino, dice Golfo, dos horas y media aguantándome. Pero lo hemos pasado muy bien, por lo menos la risa no la llevamos, la victoria no, pero la risa desde luego que sí. Así que nada, muchísimas gracias Golfo, Gossi, Keke, a todos los que os habéis pasado por aquí y mañana eso, cita importante para el Rayo Femenino, paso lista. Así que a las 12 menos 10 minutos estaremos por ahí, ¿vale? Conectaremos a las 12 menos 10 minutos, conectaremos por ahí para el Femenino, mañana importante. Y nada, gracias a todos, pasad buen fin de semana, descansad y nos vemos en el siguiente. Gracias.